bueno acá estamos volvimos vamos a continuar con esto yo llevo dos horas y diez más o menos directo a ver si lleva tres horas y a ver si en una broma lo acabamos no sé ok vamos a minimizar esto, minimizamos esto seguimos entonces vamos a atacar un montón de marcados me parece a ver de hecho me gustaría dormir para que se haga de día qué es eso a la puedo volar desde acá qué pasó con esto porque tanto brillo no la puedo volar de acá no oh sí la volé no sé si maté a alguien y esto por qué está así what qué le había pasado porque estaba así de brillante los aliens a ver me puedo dormir acá sí pues me duermo acá hasta la mañanita que me esperen los chabones debajo listo vamos a ver si tenemos que desayunar algo estamos bien estamos bien si vamos a sacar esto vamos a meter un guardado así muy bien a ver dónde estamos misiones misiones qué pasó no 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 más vamos acá hay un coso allá arriba también hay un mapita ahí arriba no sé si será el final ahí no quiero pasar el marcador sobre ese de ahí arriba para no spoilearlo vale hay bastante camino por acá pero lo rusheamos vale que podamos vamos corriendo con todo y lo pasamos vacío tenés acá cohete no me interesa este simbolito es el que lo he estado viendo por todas partes no sé qué mierda significa pero seguramente que es el que tiene también el la bandera en la espalda que dijo estás sentado vos que se supone que estás haciendo no le hice nada muerto soy sniper de acá arriba eh oh ese también es sniper ah le pegué semejante agujero le hice al cosito ah vení por acá ok no sé qué está pasando de abajo vamos a tirar granadas a la mierda no puedo hacer detonar esas cosas de acá oh si perfecto a la mierda la bomba vale vamos a ponernos esto me estaba cagando y le pegaste un tiro vamos a tomar una agüita así no nos mandamos un estimulante eh no acá arriba subí subí ahí agua un agua vamos para abajo entonces oh qué haces ahí uh le reventé todo está con un palo ahí muerto a la mierda au quién me pegó quién me pegó me quitó un huevo de vida ah qué haces acá este es mi torre salí de acá che no lo maté en serio ahí está en la pata a la mierda ok hay mucho por abajo no me los marca el bat qué 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 te oigo cerca estás ahí no hola escuché el grito sufre por la gorda por dónde voy por allá o por acá abajo voy y Ralfi se mandó algo bestia Ralfi le explotamos la cabeza a la mierda cartucho dale pásame estos tres me llevo este también vale así que todo esto es para bajar hasta abajo de todo calculo vamos para arriba aquí quiero investigar el otro lado lugar secreto medio secreto no tan ultra secreto viste ahí a plena vista siempre me asusto pienso que activé una mina cuando habla el hijo de su madre cohete destello vamos a agarrar uno más porque creo que tenía sí tengo tres perfecto chapa nada hay una caja fuerte ahí y hay una nota también ahí enfrente de la mesa Radeki esto no me interesa y esto qué es registro de Ulises vamos a seguir escuchando hablar este hijo de su madre oh eso es de Loneherz sobornarme para conseguir el favor de César imitando gestos y palabras les mostré a hijos de tecnología les enseñé el uso de la pólvora les enseñé mi paquete a César por quienes usan esas cosas la ratatopo la maté no a la región una noche me llevaron ante la lombra me mostraron cómo habían cambiado cómo llevaban el pelo ahora fue como ver a mi tribu muerta a la luz de la hoguera dientes rojos sonriendo en la oscuridad lo vi de pedo esto cadáveres ansiosos fantasmas cubiertos de sangre ellos se habían hecho trenzas como las mías a la manera de los cabellos trenzados como para mostrarme que eran como yo parte de mí pero cada uno de sus nudos hablaba de violación what violencia e ignorancia de lo que representaban creyeron mostrar respeto lo profanaron que carajo solo porque se hicieron nudos en la cabeza ojo ojo le insultaste las trenzas al tipo el insulto que suponían sus trenzas el insulto que suponían sus trenzas me humillaron como se atreven cada memoria fue como ver la muerte de mi tribu como fantasmas llenos de odio hambrientos doblegándose ante César está re contra traumado este tipo radaway venite hace lo que quieras pero las trenzas no claro hace lo que quieras pero no no te hagas unas trenzas iguales a mí porque me estás profanando así no se puede che yo te ahora me jodes que Whitley es el el Ulises este pero Whitley es del pasado de todo porque hasta ahora no se que tiene que ver Whitley en todo esto o Tommy creció para ser el el Ulises será como Ralphie solo que este no es un juguete será como Ralphie Ralphie será entonces esa máquina que dijo que le di voz o algo así que dijo Ulises que yo traje un paquete que fue como una especie de detonador o algo así y la máquina habló o la primera máquina que escuchó hablar será el del tal Ralphie el original o una cosa así y ese es el que activó una especie de Metal Gear era el que lanzaba bombas nucleares al mundo ese señor tiene bastante cariño ¿no? ¿dónde ocurrió eso? ¿qué le pregunto? como si voy a entender lo que me va a responder ¿no? ¿y Lynn? ¿cómo? venga ya ese nombre te lo estás inventando ¿qué es un Chicago? ¿qué es un Chicago? vale vámonos un Metal Gear era el Ralphie era el Metal Gear del New Vegas de la divisoria si bajando todavía hay unos bichos por ahí que no sé que son porque no me están disparando serán más ratatopos no los veo tampoco con el Bat no me los marca camino por acá por ahí el agüita flotando vamos a saltar porque somos re bestia ¿puedo tomar de esto? ¿no? bueno no, no es inmerso che eso no es inmersivo ¿cómo que no puedo tomar de la cañería que está ahí tirando agua? oh munición destello no, no quiero más destellos no, tampoco quiero esta mierda vámonos para abajo no cohetes no el saco no tiene nada ok ¿qué es esto? nada que está vacío mierda fuck esa chapa ok vamos para afuera hola ¿dónde están los bichos? opa oh acaba de temblar todo ah no va a salir un sanguinario gigante no alguna cosa así estoy en el fucking inicio todavía no avancé una mierda pierna mutilada a ver a ver que estaba cagado oh what the what ¿dónde están? ¿dónde están? ¿qué haces ahí hijo de tu madre? ¿dónde? de la nada me empezaste a disparar morite mierda ah venís con el amiguito encima listo ok quiero lutear a este oh sí dame las granadas porque ya no tenía más había otro por acá afuera ¿qué pasa que hay tanto cadáveres y mierda que no sé cuál es el que tenía que lutear y cuál no viste ahí hay uno proyectado la ratatopo hay una cabeza torso mutilado a ver que tiembla todo mi alto cagazo voy a venir a investigar cae por acá ahí está una ratatopo nada carne de ratatopo no me interesa uh chapa diario de personal del soldado foster esto no me interesa a ver el diario joder esto es un agujero infernal ya me lo dijeron algunos de los que volvieron pero madre mía enri 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 palmó cuando uno de esos cabezas nucleares al explotar se detonó y jenkins no pudo aguantarlo no sé exactamente qué eran puede que necrófagos pero qué hijos de puta el teniente cree que salieron por la explosión que mató a enri como se llame creo que vamos a morir aquí todos ¿y sí? morieron acá todos limpiadora Brax vale what? ah ahora saliste a pelear a fallarle los dos tiro a la mierda eh y al tercero le das pero no le haces nada ah ya veo el otro mira no tengo bats fuck le di otro más uy hay muchísimos ahí una granadita please acá vamos a tirarle esta y nos vamos ya que estamos un par de droguitas por qué no a psycho para tener más daño granada no sé si le vamos a dar a alguien pero bueno muérete fuck no sé si le pegué ahí le di ¿quedás vos solo? ¿qué tiene esta? oh gracias por la granada no le voy a dar pero bueno porque tengo menos puntería con esta que con el sniper ¿viste? creo que ya está en todo muerto un lápiz chapa o sea venir acá a ver que hay una camita muy fácil a ver si realmente sos fácil no no sos tan fácil ves a la mierda mentirosa vale mesa nada muy bien para afuera voy a meter un guardado así ya que estoy muy bien seguimos agua otra vez ese símbolo oh mierda ok vamos a cargar no tengo demasiadas bolsas de doctor creo que me quedan dos tengo una yo y otra ahí eh ralphi digo ralphi no hay ralphi vamos a hacer así vamos a ver un tiro a la mierda listo eso también vamos a que le re ahí está vale ahora el camino para allá arriba o por acá ok por ahí bichos saltó el esqueleto justo ok tenemos por acá nada 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 no 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 me interesa esa munición esto no tiene nada no 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 me interesa ok ahí no hay nada y acá tampoco o se puede entrar por acá o hay algo por aquí semanal del vendedor no me interesa vos que tenés otra granada gracias y nada más supongo oh no ya tengo muchas de esas no me interesa bueno ahora sí seguimos para donde vino la bengala mira lo que es este fucking lugar todo destruido sacar acá una captura eh con idea ahí que venga ahí está recordarme de sacar capturas para las miniaturas después hay radiación por acá ah mira ahí está la cosa es detonador láser vamos para atrás voy ¿para dónde estás disparando che? ¿qué pasó? ¿qué pasó? wow ok volé a la mierda usar las cuevas para robar el edificio derrumbado me cago en serio querés que me meta en una fucking cueva te vi te vi pedazo de mierda sé que estás ahí toma 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 otra eh te prendí fuego me queda uno entra y matalo ok por ahí no puedo ir ahí estás listo casi se cae la cueva ok vamos a lootearlos chapa la carabina no me interesa vos dame el denario el agua por acá arriba vení chapa otro rato no me interesa no me interesa hay un vinito ahí permiso nada 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 me interesa acá eso muscalina sí no tengo verdad tengo me voy a agarrar uno listo estas son las cuevas malditas minas de mierda lo que más odio de las trampas que hay por todos lados ¿dónde estaba? ahí hija de su madre más oculta que la mierda no la iba a ver hasta que no me trague la mina hija de mierda ¿para qué vine ahí? para empezar ¿qué es lo que hay ahí? ¿qué es lo que hay ahí? decime ¿qué mierda hay acá? no hay nada para dar la vuelta nomás ¿por qué hay minas acá? es por si querés venir por este lado viste tragarte las minas en lugar viste ya se volvió tradición oh se me acabaron las drogas vamos que por este lado nada nada estuvo quirúrgico oh otro de Ralfi 3 de 20 los 20 las pelotas que le voy a encontrar los 20 oh vi esto de pedo hay un firme ahí también Radway oh sí bolsa doctor por favor gracias ¿cuánto tengo de peso? estamos bien de peso hace rato que no no me da peso encima qué raro bueno a ver ¿dónde están las cuevas? de hecho todavía todo este creo que llevamos como una hora no media hora llevamos y avanzamos eso nomás había mucho enemigo ahí muchas cosas para ver cueva de lavadón y edificio municipal supongo que será esa cosa de ahí ¿no? porque por ahí no puedo ir si me ha sido escuchando que todo tiembla so yes por acá no puedo ir no no para ¿cómo voy del agua? agarro una más y me agarro un jet aunque no los uso nunca a los jets pero bueno eso de los jets es para que se te regenere los puntitos del bats pero no para meterme al inventario y tomarme esa mierda para que se me regenere un punto para gastarlo al pedo y que le derre el tiro es inútil ¿puedo subir ahí? parece que sí puedo bueno si no me si no me quedo trabado claro ahí está vamos a ver qué mierda acá más minas no por favor nada a ver acá nada 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 terminar bloqueado fácil del tesorero mira si está súper fácil el terminar porque te lo hackeo así te lo hackeo en dos segundos mira un loco hackeado listo la mierda ni un pedo voy a estar perdiendo tiempo de eso informe del tesorero alguien de la oficina política debería vigilar a esos tíos de la planta de entretenimiento de agua es la tercera solicitud de fondos adicionales que tengo que rechazar este mes que creen que nadamos en dinero joder parece que quieren ganarse que ganen los comunistas y ven entre oficinas atención todo el personal de la base no se enfrentéis con los manifestantes con los manifestantes del exterior de la zona de construcción lo sé lo sé la presencia de esos salvodotadores amantes de la libertad me llena el cerebro de furia candente por justicia capitalista bueno pero la oficina política tiene planes para ellos y más vale que no lo jodáis niñatos comandante de bling nota el comandante de bling atención todo el personal de la base pronto recibiremos a uno de los más grandes patriotas americanos de nuestro tiempo el mismísimo general welles wellesley para los para los que seáis un poco retrasados en general es el oficial en jefe del enlace de la instalación de investigación big mountain él y su equipo nos hará una visita para recoger a nuestros invitados y llevarlos a algún lugar donde puedan hacer algo bueno por su país aparte apestar a patchouli y meterse el sd comandante de bling willet está por ser libre vale oh cositas saco maíz no quiero maíz no soy granjero porquilla estimulante bien estimulante de los inyectables ¿cuántos tengo ya? 3 no está muy bien bueno hay algo más puedo meterme por acá ¿eh? eeeh ¿dónde me lleva esta mierda? no es por donde tengo que ir pero quiero ver que hay acá dentro oh un gran agujero donde hay un bicho no veo una mierda acá ah no me gusta un carajo esto no me gusta un carajo esto hola me vine a meter en tu cueva lo siento hola te veo avanza ralph atácalos a todos ¿a dónde carajo estoy? ah otra unidad r r y y y más 2 de resistencia bien genial no fue al pedo haber venido acá ¿y a dónde me lleva esto? rejilla a la alcantarilla a la divisoria ¿viste esto? cortaba el ¿dónde coño estoy? ah le di la vuelta creo ¿no? ah sí de ahí bajé ah no para 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 creo que nunca había estado de arriba yo ojo pensé que era uno de los lugares que ya había pasado pero creo que nunca estuve acá oh fuck había agua no agua estamos bien no necesito otra necesito más no acá nunca había estado elite oh pasa esto para acá elite encontramos la mejor de todas ya tenemos la avanzada la normal la avanzada y ahora encontramos la elite a ver cómo es la elite con más peso que la mierda tengo que mejorarla igual bueno es que haya cambiado gran cosa no le veo el recambio que digamos creo que tengo como un bolsillito ahí no es como un como una petaca creo que es eso para el alcohol ahí no sé qué mierda no está tan bueno pensé que iba a ser mejor era elite al pedo la elite le pongo esto material antidisturbios de elite tendría que repararlo pero no sé dónde mierda está los cosos esto para comprar el último no sé dónde dónde estaba así que a ver si te puedo dejar la armadura casco antidisturbio elite y esto pesa 25 este tiene 21 este tiene 19 pero está bastante te lo voy a no 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 ok este te lo puedo dar pues te doy ese y aún así estoy muy pesado no puedo darle este qué cagada armadura marcador soldado marcado tiene mucho peso acá tengo que tirar algo peso 25 a ver voy a agarrarme esta esta y esta voy a ver de cuál se ve mejor y una la tiro a la mierda vale esta se ve común esta se va al carajo esta se ve como lo de la legión esta se va a la mierda esta está buena va de hecho es como el de la RNC básicamente pero bueno así que lo que voy a hacer es me voy a equipar con esto y le voy a dejar la elite a nuestro amiguito hasta que pueda encontrar una tienda para repararla y después si me la equipo pues seguramente va a tener por lo menos uno más de mejora que el que tengo yo porque el de la de la avanzada a la normal hubo un puntito de mierda nomás de mejora chapa vamos de comida estamos bien estamos bien y ahora hay que bajar a las cuevas que están por algún lugar de por allá y ahí en las cuevas me voy a encontrar con algo que no me va a gustar ok por acá las cuevas tendrían que estar por acá donde estaban las minas quizás o más más atrás por acá mira acá nada cajón dañado nada ya no puedo ir es una casa toda volteada parece esto ok es por acá supongo oh se es por ahí patatas agua estamos bien no necesito eso voy a dormir y me voy a dar el colchón este bueno a volar esta cosa a la mierda siempre me equivoco de armas y ahora entrar por ahí llevamos casi tres horas creo que voy a avanzar un poquito más y ya lo voy a dejar aunque me gustaría seguir pero ya se está haciendo de noche música seguida de disparos misión añadida a los escarbadores bueno puedo detectar perfectamente cuál era pero no te puedo decir que la bala estaba dañada no tengo suficiente reparación pero de armas soy un experto con el simplemente escuchar el sonido puedo detectar que era un cartucho del 308 viste de carga manual quizás a otro robot de tu tamaño los habría destrozado qué ha sido eso saqueador o sea aficionado yo te seguiré a la pista y usaría sus restos para chatar o a la mierda eso ha sonado mal esa bala probablemente dañó algo mierda si tuviera reparación podría quizás detectar si tiene alguna avería y repararlo no me extraña que no llegaras a San Navarro no no tengo aquí vas triste bueno me gusta la pinta de este sitio y debes seguir avanzando qué es la misión que me acabas de dar cruzar la cueva del abandon y continuar hasta el templo atravesar la divisoria ok así que van a ver un montón de escarbadores en esta cueva así que si van a ver un montón de escarbadores y di a no tengo más de las de las destello vamos a pasarme una de esas y pasame otra porque voy a tener que usar granadas probablemente estamos bien ok ok vitiado asustado ¿quién viene? ¿quién viene? uy ¿qué pasó? se fue la luz a la mierda che no veo un carajo acá adentro oh gracias que venga todo tengo peso encima en serio de agua estamos bien vale y di toma no necesito tantas te dejo algunas y las incendiarias también te dejo otras ok ahora sí vamos seguramente vamos a tener que usar para pasar esta parte varias granaditas no veo absolutamente nada ahí abajo son las 7pm vamos a dormir acá ya que tenemos una cama hasta que amanezca vale como vamos de comida ok ahora sí tengo hambre y sed a ver vamos a usar pincho de iguana y dos agüitas sed perfecto hambre perfecto radiación bien wow tenemos un montón de ok muy bien vamos a ver si llegamos hasta el otro extremo de esta cueva oh no sé ni qué cojones hay ahí adelante viejo no veo una mierda a ver si esto funciona toma bomba me van a cagar matando che ¿dónde estoy? no veo nada viejo no se ve una mierda ahí abajo hay un montón de escarbadores no sé qué carajo había ahí ok eh primero vamos a mandarnos medekis muscalina y otro psycho y ahora vamos a agarrar esto lo tiramos por ahí y ahora que van a venir medio tontos quizás vamos a matar uno a uno oh hijo de tu madre no te había ni visto dale lo tenés enfrente y le fallás no veo nada o sea es penumbra total más lejos de esto que está acá que es la luz no veo nada acá y allá no sé qué mierda hay ahí lo detecto por el bats no más ok allá fue donde me había caído hay un mapada de este lugar ok no parece que esté demasiado lejos pero si no veo una mierda vamos a llevar un destello a ver para con la flare boom podré ver algo boom ah no iluminas una mierda ok esto si está bien vamos a tirar uno por ahí te veo pedazo de mierda morite oh le reventé todo perfecto no sé si vienen por atrás por adelante no sé por dónde mierda vienen por acá hay uno olvidate hay varios no hay uno descomunal es este ah la mierda destello toma destello toma destello ah me partió la vida el hijo de su madre mira como quedó con el culo al revés reina excavadora toma reina toma reina semilla de búfalo ojo de gato por favor dame eso dame el ojo de gato con eso quizás veo algo acá adentro oh ahora sí puedo ver carajo en el culito ahí toma oh se la metí justo en el culo que hermoso escaldor venenoso venenoso tenés el culo ahora uy dios directo que hermoso hermoso dónde hay más dónde hay más bichos que vengan los bichos has conseguido el extra abominable me acaba de insultar el extra che me llamó abominable toma en el ojo ay dios siguen mirando más no 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 destello vamos a que ese cuchillo che ok el lindo combate y encima me partieron una pata creo sé bueno ahí estamos bien con los con el ojo de gato ese sí que veo un montón no sé si amiguito amiguito ralfi vení tenés vos un ojo de gato por casualidad no no tenés así que tuve suerte de encontrármelo justo en ese a ver si alguno de estos no tendrá otro no 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 porque tiene un coso de béisbol vale entonces el camino es por acá hay un coso de autodoctor creo me voy a poner a explorar esta cueva la verdad que no me gusta una mierda y se me va a acabar el efecto del coso este en cualquier momento y ahí sí que voy a estar re jodido cuando no pueda ver nada ah mirá tenía esta mierda para curarme y me gasté una bolsa de doctor la puta madre con lo difícil que es conseguir esas cosas me gasté una era bueno encontrar una acá para reemplazar la que perdí por idiota esta es la salida puerta de edificios enterrados uy dios demasiado azul chesto clavos ah mucho azul para mí por favor que no haya una mina acá estimulante oh bolsa de doctor gracias el juego es piadoso es piadoso y me pone una bomba ahora viste nada ojo que igual le da un toque hermoso esto eh de hecho voy a sacar una captura acá le da esto me encanta como pasa el la luz azul con este efecto se ve muy copado a ver acá nada está vacío acá la próxima semana la próxima semana en la increíble odisea del robot ralphi rápido ralphi si el viejo y malvado general winter te coge nunca llegarás a casa el juego el juego puede meterte mil y unas bombas pero al menos se apiada y te da las bolsas cuando las necesitas de verdad el próximo sábado el emocionante desenlace solo en el canal 9 de Voltec Eddie que haces aquí solo y quien ha dejado puestos estos viejos vídeos venga vamos a tu zona de recarga mañana nos espera un gran día de repente cobran sentido un montón de la verdad que yo no tengo ni idea trata de buscar el camino a tu casa de eso va todo esto una especie de espectáculo para niños ante la guerra vamos a ir yo a veces me siento igual ¿por qué crees que me hice mensajero? no te preocupes no pregues que un gran viejo y mi cerebro te coja de repente todo corra sentido si seguro que Ralph el robot estaría muy orgulloso de ti eufórico haré lo que pueda para ayudarte a volver a casa una vez que hayamos arreglado las cosas aquí vamos a ir tenemos que ir lejos ya solo rápido si queremos llegar al fin de la divisoria vale amiguito sigue cubriéndome antes me servía mucho los ojos de gato para poder ver en la oscuridad pero ahora la verdad que no veo una reverenda mierda está demasiado azul todo che gorra de béisbol ante la guerra acá puerta a la divisoria se me acabaron justo los ojos de gato salimos afuera oh volvés a hablar vos la que hizo caer ese edificio en las profundidades de la divisoria podía ser cosa tuya no te mataría pero casi sabía que sobrevivirías pero no hace falta ir más lejos me has traído lo que necesitaba esa máquina tuya presentada en el silo ah que eres a ralphi necesitaba que alguien la desbloquease la trajera a casa ahora la señal es bastante fuerte no hace falta que la sigas llevando puedo llamarla no no te lleves a mi ralphi y Dino y Dino a ninguna parte es mi amiguito un esclavo un arma todo eso no es nada comparado con su función principal un mensajero es un mensajero como nosotros y comparte nuestra historia si sientes su pérdida recuerda que podrías haberte dado la vuelta en todo momento habrías vuelto a casa y nada de esto habría pasado pero tenías que hacer una última entrega y por eso sabía que vendrías mensajero no podías evitarlo siendo quien eres no me vas a quitar la máquina que trajiste ahora es mía vuelve a casa la desmontaré dejando lo suficiente para que funcione para que se dé cuenta de lo que ocurre que hijo de puta no no me vas a hacer eso mi ralphi esa máquina eso es lo que importa todas estas máquinas hechas de escombros de la divisoria y todo lo que se trajo aquí dentro de su armazón lleva el mensaje que tú trajiste aquí y hará aquello y hará aquello para lo que está programada hacer lo que sea para ir a casa los gigantes que hay aquí lo escucharán yo llevaré la divisoria a tu hogar a tu nación quemaré su bandera como tú quemaste la divisoria el código de acceso a Big Mountain Ulises anulación del comando oh hijo de puta lo acaba de activar lo acaba de activar no no has hecho que mi máquina me traicione forra Ulises se ha hecho con el control de Ralfi has perdido a Ralfi como compañero y todo lo que transportaba se... oh fuck eso es una mala eso es una mala noticia todo lo que transportaba ahora lo tengo encima que carajo hago yo con como 400 de peso encima ahora donde mierda meto todo eso has perdido el extra sensores fuck vuelve aquí carajo no mierda me cago en todo encima me van a atacar oye que estoy más pesado que la mierda eh estoy jodido che estoy re jodido y no veo nada estoy doble jodido tengo 382 de spas oh fuck 382 de peso tengo a donde de mierda meto yo todo esto eh en donde estoy ya estoy acá tejado del hotel vale estamos en un tejado supongo lo que me quedaría sería irme y volver luego no o meter todo lo mío acá pasa que si meto todo lo mío acá no sé si se va a quedar ahí literalmente o lo voy a perder así que supongo voy a tener que irme hasta el mojave y guardar todas mis cosas allá en algún lado porque ahora que perdí a ralf estoy jodido con todo este peso que tengo encima me parece que voy a hacer eso pero ya para otra parte porque ahora ya lo vamos a dejar hasta acá acabé de guardar la casa pero guardo de vuelta re emocionado bueno lo vamos a dejar hasta acá entonces hicimos tres horas de fall de vegas avanzamos bastante estamos ya al borde de terminarlo probablemente la parte que viene ya lo acabamos para la parte que viene probablemente ya lo terminamos porque estamos ahí nomás al lado ya se llevó a ralph a la mierda así que lo vamos a dejar hasta acá mañana vamos a continuar a las 10 30 vamos a mañana es viernes vamos a seguir con el programa como como toda la semana y mañana toca stalker mañana volvemos con stalker y con hunted con stalker y con hunted de demon for y ya para el martes que viene probablemente acabamos el fallo new vegas y voy a ver cambiar el programa para ver si en que otro día puedo poner fallo new vegas que no sea que me perdí rayubil no sabía llegaste ya para el final ulisse se llevó a a mi ralfi me lo secuestro y ahora tengo que ir a buscarlo y salvarlo después pero eso ya lo vamos a hacer la semana que viene el martes ya que toca para continuar con fallout estamos ya muy cerca de terminar el dlc probablemente en una parte más de una hora por ahí no sé lo acabemos para el martes lo acabamos si para el martes lo acabamos ya la semana que viene estaremos empezando el fallout 3 quizás no sé si jonathan lo vas a tener que esperar a que sea resubido a youtube o podés ver el el destacado en twitch no sé si no querés esperar si bueno hasta acá llego gracias por ver a las personas que se pasaron acá durante el stream y las personas que lo estén viendo esto desde youtube también muchas gracias voy a ver si hay alguien para hacer una raid ya que estamos no sé quién carajo estará streameando ahora pero bueno hay mucha gente que a ver todos los que conozco la mayoría de todos los de lavadengo por ejemplo que están en el servidor de discord transmiten a la noche y a la noche noche bien fucking tarde yo soy el único que transmite a la mañana tempranito salvo por hoy que transmití a las tres y media tres horas hicimos directo ahora no hay nadie transmitiendo así que los voy a hacer raid no olvides ver los clips si pasa ahora me voy a fijar los clips si no también pasarlos por hay un canal en en el nuestro servidor de discord que se llama clips de los directos podes pasar ahí todos los clips no solo de mi stream claro sino de cualquier otro stream a ver vamos a hacer una raid para un canal de música ok y los dejo con eso vayan a escuchar mucho en un rato los dejo con kofechan y pensar que hace como un mes hiciste 12 horas de directo me encantaría volver a hacer eso de vuelta pero con mi pc que se puede apagar en cualquier momento no creo que llegue a ser 12 horas pero algún día quizás hay una carta en en streamloods hay cartitas que me pueden tirar de streams de 6 horas de 8 horas por ejemplo nadie me tiró ninguno de eso por suerte todavía bueno ahí iniciamos la raid en un toque y bueno eso así que nos vemos mañana 10.30 de la mañana con stalker y con con hunter de demon force hasta la próxima bye 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 Gracias por ver el video.